Sensaciones muy positivas, a mí me agrada mucho lo que he visto de Tigres en las últimas semanas con Paunovic, con Óscar Ortega, este emblemático preparador físico, que lo que antes criticaba mucho en Tigres, que queríamos poner en un rol de intocable a ciertos elementos, que no podías regañarlos, no podías ponerlos en el banquillo, da la impresión que de a poco se va a ir erradicando. Tú en su momento, Edu, en una plática privada me platicabas de una situación de Guignac con Paunovic, que más adelante la vas a revelar, pero viendo que Óscar Ortega le metió una regañiza a Sebastián Córdoba, que sea más intenso en los entrenamientos, yo creo que es una buena señal de que quizá en Tigres ya va a haber esta exigencia para absolutamente todos, vimos también que Paunovic sacó a Guignac en la jornada 1 contra Necaxa, por ahí del minuto 60 de partido más o menos, mete a Nicolás Ibáñez, y al terminar el partido, Paunovic habla que nadie va a estar por encima de la institución, más lo que tú vas a mencionar, que ya sé de qué hablas, me parece que es una señal muy positiva, que en Tigres me da la impresión que ya no va a existir este rol de intocables y de caprichitos. Sí, mira, te lo platico de una vez, para no ser la tonta de emoción. Yo platicaba con alguien del club, un futbolista, yo platicaba con un futbolista del club Tigres y me contaba, me decía que antes del partido de Supercopa contra el América, André Piel Gignac como que no estaba dándolo todo en un entrenamiento, no estaba dando el 100%. Estaba tirando flojera. Puede ser. Y que Paunovic le llama la atención, cosa que no solía ocurrir con técnicos anteriores. No pasaba tanto que le llamaran la atención a Gignac. ¿Por qué? Pues porque es André, porque es la figura, porque es la estrella. Y lo hizo Paunovic. Le llamó la atención a Gignac, un llamado de atención normal, tampoco algo despectivo ni nada, solamente un llamado de atención de que le metiera un poquito más. Y mi siguiente pregunta fue, ¿cómo reaccionó André Piel Gignac? Porque uno entiende que puede tener una mala reacción, es la estrella del equipo. Y me dijeron, Edu, reaccionó como tenía que hacerlo, de la mejor manera, porque respeta mucho a Paunovic. André Piel Gignac siente un profundo respeto por este cuerpo técnico, no te digo que por los otros no, pero Paunovic, el profe Ortega, Claudio Arseno, Nuno Gómez, Fortuny, han llegado a darle un cambio importante y positivo al equipo. Esa declaración de Paunovic después del partido diciendo que nadie está por encima del club, a mí me parece extraordinaria, precisa y perfecta. Y digo, al final de cuentas, yo creo que a Siboldi sí lo respetaban mucho y que hasta existía quizá cariño por el entrenador, pero según distintos reportes, cuando estaba el Chima Ruiz, de repente no lo tomaban tan en serio, quizá no lo respetaban mucho como a Paunovic. Y sí creo que es muy importante que el entrenador dejen claro que él es el que manda, que él es el que toma las decisiones y que no va a pasar en ningún momento que André quiera quizá pasarse de lanza con él o que quiera gritarle después de sacarlo de cambio, porque muchas veces eso se romantizaba de, oye, es que qué padre que Gignac le grita a Siboldi cuando lo saca de cambio. Yo salgo que la verdad reprobaría y me parece que con Paunovic eso no va a suceder. Sí, claro, con Paunovic las cosas en teoría tienen que ser distintas y creo que tanto Pauno como el profe Ortega han hallado un muy buen equilibrio en eso. Salió este audio del profe Ortega diciéndole a Córdoba que parece policía porque siempre llega tarde. Es una realidad que hemos visto en la cancha, o sea, Córdoba no nos ha distinguido por este tipo de situaciones. Y te voy a decir algo también del profe Ortega. O sea, el profe Oscar Ortega, el nuevo preparador físico de Tigres que estuvo mucho tiempo con Diego Pablo Simeone en diferentes clubes, pero sobre todo destacó en el Atlético de Madrid, está metiendo una exigencia a Tigres en todo Ponce, en absolutamente todo. Te estoy hablando desde la hora del desayuno y te estoy hablando que después de que le ganaron a Necaxa, el profe Ortega les empezó a decir ánimo muchachos, música porque ganamos, o sea, les da instrucciones hasta de festejar. Y eso a mí me parece positivo. ¿Por qué? Porque creo que este equipo tiene la parte técnica, está tomando, está comenzando a tomar la parte táctica, pero la parte de la exigencia física es muy importante, es sumamente importante para que este Tigres funcione, sobre todo con algunos jugadores como Fernando Gorrarán, como Javier Aquino, como Brunetta, y eso me parece que le puede dar un gran beneficio al club. No sé si les va a alcanzar para ser campeones, pero creo que sí los puede hacer competir mejor gracias al trabajo del profe Ortega. Que ahora Oscar Ortega obviamente no es un preparador físico común, y menos en el fútbol mexicano de entrada, quizá no hay muchos preparadores físicos tan mediáticos. Viendo lo que ha sido la etapa de Tigres con Siboldi, con el Chima, con el Tuca, con el Pío Jorrera, obviamente, ¿qué tan común es que un preparador físico como Oscar Ortega se meta tanto en el equipo, en la toma de decisiones no sé si se meta, pero que de repente los regañe, se meta con ellos? ¿Es algo que se lo pueden tomar a mal los futbolistas como un Guido Pizarro, como un Gorriarán, de oye, este cuate ¿por qué está queriendo meterse tanto si es el preparador físico? No, de ellos no, de ellos para nada. Pero sí creo que es importante decir, Ponce, que es muy preciso lo que mencionas, y no me sorprende porque es una persona totalmente futbolera, es un hombre de fútbol. De acuerdo. Que hace referencia a que no es común tener preparadores físicos así en México. Por lo menos en México, ¿no? Normalmente los preparadores físicos en México son más un complemento. Aquí el Perfortega es un protagonista de los entrenamientos, y eso creo que tiene mucho valor. Se mete en el tema del calentamiento muy intenso, se mete en el tema después de los partidos muy intenso, siempre está pendiente de toda la situación de nutrición, siempre está pendiente de cada esfuerzo de los jugadores, y no es el típico preparador físico que te pone tres ejercicios, te está aplaudiendo, y espera que venga el técnico a decirte que sigue. O sea, no es eso. El Perfortega es un preparador físico muy completo. No me atrevo a compararlo con otros preparadores físicos en México porque no los conozco tantos. Por ejemplo, el profe Valenzuela que se acaba de ir de Pachuca que renunció. Una lástima porque creo que Pachuca pierde un nombre fundamental para lo que han sido físicamente en los últimos años. Pero sí el Perfortega está en un nivel top, y yo la verdad que cuando venía, tuve mis dudas, te voy a decir por qué. Cuando venía el Perfortega-Tigres, lo conocí a la perfección, pero tenía mis dudas porque yo sé que él últimamente estaba muy metido con el tema de conferencias. Incluso iba a venir a México a dar un tipo de charla para la Liga de Expansión. Tenía unas fechas pactadas en Uruguay para ir a dar unas conferencias también. Y cuando llegó a Tigres, regresó a ese mood competitivo, ese mood que le impregnó Diego Pablo Simeone y que yo te podría decir que estos Tigres van a tener el sello Simeone. En algún momento van a tener el sello Simeone en lo físico. Ya luego veremos la forma futbolística. Pero para que ese sello, Diego Pablo Simeone, que lo va a imponer el Perfortega en Tigres, necesitan jugadores distintos. No te digo que de la noche a la mañana cambiara 5 o 6, pero si esto es una idea a largo plazo con el Perfortega, necesitan ir cambiando jugadores de manera no inmediata, pero sí paulatina. Te hablo de que ahorita dos, en diciembre otros dos, para poder tener un equipo mucho más dinámico. Y disposición, porque obviamente puedes traer a Óscar Ortega, Paunovic, al entrenador que me digas, pero si los jugadores no tienen la disposición por mejorar físicamente o por cambiar la metodología de trabajo, va a ser una bronca enorme para Tigres. Obviamente Ortega llega con toda la disposición del mundo, con un ADN competitivo, porque seguramente también en Tigres está consciente de la figura mediática que es. Pero si de repente, no te digo que así suceda, pero si un André Pierre Guignac pierde la disposición de cambiar su forma de trabajar, que yo creo que no va a ser así porque André es un profesional, o un bruneta que no le parezcan ciertas cosas, o ciertas estrellas del equipo, eso va a ser una bronca enorme para Tigres, que por lo que he escuchado, no ha sido así de momento. El tema va a ser cuando llegue el primer regaño, o cuando esté un resultado adverso, y que de repente Ortega se meta con ellos. Ahí pueden empezar las broncas con Tigres. Ver si todos los caciques de ese vestidor acepten los regaños de buena manera. Pero también... Ay, se me está yendo la voz. No pasa nada, no pasa nada. Ya es que ya muchos videos... Sí, sí, sí. Mucha carga de trabajo. Hoy tuvimos un programa de radio de tres horas, entonces... Ah, sí, sí, sí. Esos días también van a ser así, entonces ya... ¿Qué hora es? Necesitamos a un Óscar Ortega, pero para el comentarista deportivo. Que nos haga algo en la garganta. Es correcto. Al menos para ti. 10.57 de la noche. Te iba a decir algo. Ah, hay que considerar una cosa. Estos caciques de Tigres ya se van. ¿Quién sabe cuándo también? No, ya se van. ¿Quién sabe cuándo? Ponce. Eso lo he escuchado desde hace como dos o tres años, Edu. Pero hace dos o tres años no tenían 35 años y no terminaba su contrato. No, pero sigue el mismo speech que Intocables, que Leyendas, todo. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Tú crees que Anahuel, Guido y Guiñac los van a renovar el próximo año? Híjole, yo no sé con esta directiva. No, ¿tú crees? Quiero pensar que no. Ok. Yo quiero pensar que no. No los van a renovar. A ninguno de los tres. O sea, es altamente probable que ninguno de los tres renueve. De golpe Tigres va a dejar ir a Anahuel, Guido y Guiñac. El único que hoy sí está en planes de ser renovado es Javier Aquino. El único. Carioca no, Guido no, Anahuel no y Guiñac no. Hoy. No sé qué vaya a pasar en el futuro. No sé si con Ortega, Preforo Ortega y Paunovic elevan su nivel muchísimo, pero la directiva, al menos en la planeación que tenían con Sigualdi, no ha estado en planes de renovar a Guido, Anahuel y Guiñac. Solamente Javier Aquino por ser mexicano. Que también, obviamente, el dejar ir a estas tres figuras de golpe es algo muy fuerte para ti. Lo dijo Miguel Herrera hace tres años, en el 2021. Le iba a tocar a él o le iba a tocar a alguien más, pero el cambio generacional de tres de los mayores ídolos en la historia del club va a ser fuertísimo. Digo, al menos que por ahí sean campeones y digan en la directiva, ¿sabes qué? Hay que renovarlo porque fueron campeones. No, mira, todo sí una cosa. O una despedida digna también puede ser. Escúchame, 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 flaco. Escucho. Si en Tigres son campeones este año, Guiñac, Nahuel, Guido, están en la cancha y son campeones, es el momento perfecto para retirarse. Momento perfecto. Nada mejor que retirarse como Damien Álvarez siendo campeón. Nada mejor. Totalmente de acuerdo. El tema es que ellos estén dispuestos a dejar este rol de leyenda en los Tigres. Yo no sé si André, después de ganar un título, diga, con lo competitivo que es, de repente se vuelve loco, voy por otro. Ya gané seis, quiero siete. Así es André Pierre Guiñac, es la realidad. Él es el que está deblando. Y con lo permisivos que son en Club Tigres con él, yo no descarto que, ¿sabes qué? André pida su renovación. André, vente un año más con nosotros. De Nahuel te lo puedo aceptar un poco más. Creo que él sí lo aceptaría hasta Guido Pizarro. Pero de André tengo mis dudas por lo competitivo que puede llegar a ser. Lo que yo no tengo ninguna duda es que la gente se tiene que suscribir a Vendúmus MX. Totalmente de acuerdo. Eso es una realidad y si no, el profe Ortega les va a poner una buena friega. Es correcto. Ojalá no lleguen tarde como Sebastián Córdoba y suscríbanse.